Hay que desorden, no hay nada en el mundo, y aunque la huerta siempre sigue igual. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Suerte y salud, amor y dinero, que les sacó por el baño del mar. Existen muchas incógnitas en el mundo del motor, pero la más importante es... Si todos los precios suben, ¿por qué los precios de Antegra Motor no suben desde hace tres años? Pues muy fácil, porque los precios de mano de obra no suben en Antegra Motor para hacer más fáciles estos tiempos difíciles. Antegra Motor, tu concesionario Renault, en la avenida de la Vega número 1, Polígono Industrial. La cana coraje patente de contra el baño del mar. La cana coraje patente de suerte y salud, amor y dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto obviamente no va a ser igual, no tenemos esa cantidad en mis lados, esa barbaridad de gente que hoy iba y venía, o sea, es un acontecimiento muy especial, pero todos sabéis que nosotros, creo que, ahora que me pongo a pensar, creo que lo que ha hecho que permanezcamos durante 30 años juntos, aparte obviamente de la amistad que nos viene a todos, es que siempre, en cualquier momento, hasta lo más bajo, porque todos nos tenemos, siempre hemos tenido ese compromiso inalterable con el público, siempre intentamos hacer la mejor actuación de la que podamos. Obviamente de siempre lo queremos, pero las ganas tenemos de ser el mejor concepto que queramos, y en ello estamos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Que nos quita la cabeza a mi bella, cantando a su plenitud. Este mes del sol en mí, en mí. Este mes del sol en mí, en mí. Más en mí, en mí. Más en mí, en mí. ¡Más en mí, en mí! ¡Gracias! ¡Gracias!